Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la actividad para el día de ahora. Bueno, en primer lugar debemos de ir al versículo. Esta semana pues nos tocó un versículo un poquito más largo que el de la semana pasada. Así que me voy a concentrar más a que veamos la frase, a que ustedes aprendan más la frase que está en la parte de abajo. Ya que el versículo es un poquito largo en este caso. Siempre es algo que voy a recomendar, que los versículos que sean largos mejor los vayamos escuchando. Y a medida avancemos, a medida practiquemos más, va a llegar un momento en que ustedes lo van a poder leer de corrido. Pero prefiero ahorita que estamos arrancando quedarnos con frases más cortas, que son más fáciles de procesar, digamos, o de decir para ustedes. Entonces tenemos Mateus, ¿verdad? En este caso recordemos que hay dos pronunciaciones. Podemos decirlo como Mateus o como Matois. Luego tenemos sex, axtén. Mateus, sex, axtén. Para decir seis es sex, con esa zeta vibrante, o esa s vibrante. Y axtén, que vendría siendo como una x, más o menos un sonido común, una x con una t, de axténs. Para decir el dieciocho. Luego nos dice Bueno, esta tiene varias cosas, ¿verdad? Este versículo tiene varias cosas que podrían complicarnos un poco algunas pronunciaciones. Sin embargo, quiero que vayan fijándose en lo que vamos a conocer como los diacríticos. Vamos a llamar diacríticos a todos estos símbolos que comienzan a aparecer a veces con las vocales, y además más frecuentemente con las vocales, como esta que está acá. La vamos a ver en la O, la vamos a ver en la U. Y vamos a ir estudiando poco a poco. Realmente, aunque nosotros vemos ahí una O, aunque veamos una U, y veamos, por ejemplo, en este caso, las diéresis, son sonidos que nos van a remitir a sonidos que ya conocemos. En este caso, esta O es con lo que vendría siendo los símbolos que nosotros no usamos en el español. De hecho, lo usamos en algunas U. Por ejemplo, en la parte de bilingüe. Ahí usamos ese sonido, pero es diferente realmente en el español a como se usa en el alemán. En este caso, eso le viene tirando a una pronunciación casi de una E. O sea, eso no se lee como O, sino que lo leeríamos como F, como una EF más o menos. Ya vamos a ir a ver la tablita de los sonidos vocales para ubicarnos mucho mejor con E. Pero, de momento, vamos a practicar lo que vendría siendo la frase de esta semana, o el valor. Esa sí la vamos a ir pronunciando todos. Entonces, ayer se las había puesto por acá. La voy a volver a escribir. Y vamos a ir viendo palabra por palabra. Pero lo vamos a hacer transliterado, para que sea más fácil. Entonces, tenemos primero ER, que ya decíamos que esto es como decir EL. El, el, el pronombre EL. En este caso, para referirnos a Dios, ¿verdad? EL. Entonces, esto se pronuncia igual. ER. No vamos a hacer mayor cambio. Luego, en esta palabra, sí hay un cambio, digamos, en lo que vendría siendo la pronunciación. Ya que la debemos pronunciar como ZIT. Así, ZIT. Como una Z. Zeta, pero es la Zeta vibrante. Nosotros la Zeta la conocemos como un sonido diferente al que se hace en la mayoría de idiomas. En el IPA, la Zeta es la S vibrante. O sea, no es lo mismo decir ZIT que ZIT. ZIT. O sea, esta tiene esa L. Ayer les comentaba, a veces se cree o tenemos esa tendencia a pensar que el alemán es un idioma donde las ERES predominan. Pero, al irlo estudiando, nos daremos cuenta que no es cierto. Sí hay sonidos de letras ERES, sí existen, pero no es como el sonido predominante de los alemanes. Bien, eso quizás lo de las ERES lo vemos más en esos idiomas como el ruso o derivados del ruso. Entonces, ese sonido de esa Zeta vibrante sí aparece mucho en el alemán. Lo vamos a encontrar bien frecuentemente. Ahora, vamos a ir ahora a la siguiente palabra, ¿verdad? Que esa no tendría cambio. O sea, esto es como que lo pronunciamos con una I y una N. Como en español, IN. Entonces, tenemos ERESIT-IM. ERESIT-IM. Y luego viene la palabra que tiene que ver, decíamos ayer, con lo oculto o lo escondido. Eso es lo oculto. En alemán va por esa idea. No va tanto por lo secreto. Más va por eso de lo oculto. O sea, la traducción de eso sería como él ve en lo que está escondido. O él ve en lo que está escondido. Algo así vendría así. Entonces, esta palabra comienza con V. Lleva eso. Si se fijan, parece al principio como la palabra en español de verbo. Se parece un montón a verbo. La escritura. Pero luego se agrega esta GE. Una N y una EN nuevamente. Entonces, esta palabra para transliterarla, lo más fácil es decir que esa V se hace como una F. Pero vamos a pronunciarlo como FEA. FEA. Y esto es porque en esta palabra esta R no va a sonar. Entonces, aunque aquí yo les pongo una A, en realidad no es la A normal. Es un sonido diferente. Es una A diferente. El IPA nos da como esa A como al revés. Y nos le agrega lo que es un diacrítico. Y ahí nos está indicando de que es un sonido de vocal, pero acentuado. Vamos a decir nosotros que es la A, pero no es como A del español. Entonces, esto es como FEA, FEA. Como quererle agregar a la A un sonido adicional. Un sonido como queriendo hacer la R, pero a medias. Por así decir. FEA. FEA. No es lo mismo FEA que FEA. Que es el acento que debemos agarrar en el alemán. Y luego, la otra parte, vamos a decir ahorita que lo vamos a pronunciar con una BO. Pero acá sí se nos va a llegar a meter una R. Y ahí es donde se nos hace raro. Porque en la escritura hay una R aquí. Pero ahorita vamos a meter la R en este sonido. En medio de esta O. Digámoslo. Y de esa G. Entonces, esta R es la R francesa. Que en el alemán, en el Deutsch, aparece muy frecuentemente. Y va a ser como una J. FEA. BEAUCH. FEA. BEAUCH. Y luego vamos a hacer el GEN. Con la G-N. GEN. FEA. BEAUCHEN. NEN. FEA. BEAUCHENEN. FEA. BEAUCHENEN. Entonces, lo que vamos a decir en esta clase. O con lo que vamos a practicar es. Es con ER SIT IN VERBACHENEN. ER SIT IN VERBACHENEN. GENEN. Es el sonido que tenemos de hacer acá. G-G-G-G-G-N-EN. Bueno, vamos a practicar ahorita individualmente. Me voy a ir en el orden en el que están en la sala. Por lo tanto, la primera a participar va a ser Adriana Belén. Sería. Here. ER. Tiene que decir ER. SIT IN VERBACHEN. FEA. VERBACHENEN. 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 Vamos a hacerlo juntos, Belén. Vamos a ir los dos. Yo voy a decirlo y luego lo repite usted. Digamos ER. ER. SIT. SIT. IN. IN VERBACHENEN. VERBACHENEN. OK. Ahí estamos mejor. Danke. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a escuchar a Sonia. Dica, Sonia, si puede participar. Sí, puedo. Danke. Sería ERZIT. VERBACHEN. OK. ERZIT IN. ERZIT IN. VERBACHENEN. VERBACHENEN. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos ahora con Yasmín. Indica, Yasmín, si puede participar con el versículo. Sí, puedo. Adelante. ERZIT IN. VERBACHENEN. OK. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a ir practicando, ¿verdad? Y el sonido que aparece acá, de esta J, repito, la vamos a ver transliterada como una J, pero realmente es la R del francés. Es como hacer RA, GA, como cuando uno va a hacer GARGAR. RA, RA, RA. Es ese sonido que debemos de imitar acá. Se parece a la J del español. Es bastante parecido. Por eso es que se pone en la transliteración. Bueno, con eso terminamos entonces y ahora vamos a pasar a la clase. Bien, para la clase de hoy quiero que usemos la tabla que hemos estado viendo del IPA para ir encontrando algunos sonidos. Entonces, vamos a necesitar alguna frase o alguna palabra que nos permita ir identificando esos sonidos. Entonces, hay una que creo que no la hemos practicado, pero la vamos a practicar ahorita. Voy a cambiar. La vamos a encontrar rápidamente acá, puesto que vamos a utilizar lo que vendría siendo Wichon. Entonces, la palabra ya la hemos usado al final de las clases. Se escribe con una A, una U y una E. Y nótese que casi de inmediato nos van a aparecer palabras que llevan esas letras. Y de hecho, esta es la primera. Bueno, la segunda, digamos, es a la que le vamos a apuntar este día. Entonces, es la palabra para decir adiós, adiós en alemán. Es bastante como larga, ¿verdad? O sea, cuando uno ve la escritura, ¿verdad? De esa manera la ve complicada. Eso es algo normal en el Deutsch. Siempre la escritura de las palabras se mira compleja, ¿verdad? Porque lleva varias vocales, llevan varias consonantes. Pero resulta, ¿verdad? Que el sonido es masivo. Pero curiosamente notarán que a pesar de que esto, obviamente, es del Deutsch, aparece aquí metida en el inglés, en este caso. Pero es debido a que es la comparativa de dónde viene. O sea, el origen de esta frase, en cierta manera, tiene un equivalente en el inglés. Pero a nosotros nos interesa la pronunciación. Entonces, vamos a tratar de comprender hoy un poco de la información que hay acá. O sea, no solo nos vamos a quedar con el IPA y lo que nos dice. Nos dice alguna información de la etimología. Porque es que esto es como bastante diferente a cuando nosotros decimos adiós. Bueno, está el adiós en otros idiomas. Está el goodbye en el caso del inglés. Pero esto tiene una etimología interesante. Porque cuando nosotros decimos abidensen, estamos diciendo esto. Miren, until our reunion. Hasta que nos volvamos a reunir. O bien, podría ser que nos veamos nuevamente. O sea, eso significa realmente la expresión, si la tradujésemos del alemán, no así a traducirla al equivalente a la expresión en el español o en el inglés. Sino que lo literal, lo que significa detrás es hasta nuestra, hasta otra reunión, hasta que nos reunamos nuevamente. O hasta que nos veamos de nuevo. Eso significa abidensen. O sea, eso tiene un significado. Que claro, nosotros lo equiparamos a un goodbye, un adiós, un hasta luego, podría ser incluso, ¿verdad? En el caso del español. Pero para cuando un alemán le dice a usted, abidensen, en otras palabras le está queriendo decir, nos vemos hasta la siguiente oportunidad o nos vemos hasta que nos reunamos nuevamente. Esa es la idea. Ahora, claro, es una palabra que pues no está relacionada al latín. Y por eso es que tiene ese significado. De hecho, aquí nos dice, mire, nos dice que para el inglés equivaldría. O sea, normalmente si usted le dice a alguien que habla inglés, mire, y yo le digo, abidensen, ¿qué me está diciendo en inglés? Goodbye. Pero en realidad lo que se está diciendo detrás de esto es esto. Until we meet again. Hasta que nos volvamos a reunir. Eso significa la expresión. Ahora sí, vamos a ver ya lo que vendría siendo la pronunciación de acuerdo al IPA, que es esta que tenemos acá. Pero también recordemos que en esta página tenemos la oportunidad de poder examinar las palabras con sus audios. Entonces, veamos primero el IPA y luego vamos a escuchar el audio para ver si eso nos ayuda a comprender mejor. Miren, lleva un AU, lleva una A y una U, lleva una F, es decir, esto se pronuncia casi como está escrito. Con la diferencia que esa no es una U como la U del español, es una U más corte. Por otro lado, la W, la W, que la frase lleva una W, se convierte en una V. Y si va a ser una V, la I se conserva como I. Pero ahí es donde la E, digamos, no suena. O sea, aquí a pesar que vemos una W, una I y una E, solo vamos a decir B, B, o B. Luego, en la D, creo que lo voy a poner mejor arriba para que la... Lo voy a sacar aparte mejor para que se los pueda comparar más fácilmente. Bueno, quiero aclarar algo. Hay muchas palabras, vamos a ir conociendo algunas palabras que van a ir viendo que se escriben en mayúcula de repente. Sobre todo, esto tiene que ver con cuando estamos utilizando conjugaciones de verbos. Entonces, en este caso, pues, pueden ver que esa va en mayúcula y esa no. Aunque si es lo primero que vamos a decir, se debería describir con mayúcula. Pero como es lo que se suelen usar de último, van a ver eso con frecuencia. En la mayoría de palabras, en lo que es el alemán, a veces la primera no va a mayúcula, pero la segunda sí. Es como la palabra, digamos, que da a veces el adjetivo o da, digamos, el adverbio. Es el que suele escribirse así. Ese era nada más un comentario. Ahora sí, regresemos a eso. Vaya. Esta creo que la tenemos clara, solo que tengo que explicar que aquí esto es un diacrítico que sirve para expresar una unión que se hace entre esa U y esa F. Siguiendo con lo demás, ya creo que tenemos claro, voy a ir marcando las sílabas, eso es lo que quiero hacer ahora. Tenemos claro que esta es una sílaba, o sea, esta es una sílaba. Pero esta, miren, esta es acá, digamos, incluyendo la E, es la segunda sílaba. Entonces, la tercera sílaba está compuesta por lo que vendría siendo esto, y el sonido es este. Esta es el mismo sonido que les decía que aparece en la palabra del versículo, donde les decía, miren, vamos a decirlo como fea. Aunque usted ahí vea escrita una V, una E y una R, usted eso lo va a pronunciar como con una A. O sea, en este caso, esto es el sonido que suele aparecerse y desaparece la R. Es un caso que el alemán nos va a despertar esa curiosidad, porque cualquiera pensaría que si es alemán, la R va a sonar, pero la R desaparece, el sonido de la R, y se reemplaza por ese sonido, que realmente es estas dos. Esas dos se reemplazan acá, con una especie de A, pero ya habrán notado que es una A que está al revés. Ya las vamos a ir a ver a la tabla interactiva, para que las vayamos escuchando individualmente. Pero sigamos con las sílabas. Significa que llegando acá, tenemos una sílaba más, o sea, ya llevamos una palabra, una sílaba, pero esta tiene una, dos, ahora iríamos a la tercera sílaba de esa palabra, que, claro, se compone de esa S y de esa E, pero la S se convierte en S vibrante. Esa Z no es la Z del español, es la S vibrante, es Z, Z, Z. Entonces, esto es Z, Z. Y luego, ¿verdad?, notarán que la H, en este caso, la H-E-N, vendría siendo como la última sílaba, pero la H-E-N, no va a sonar, y se nos llega a meter un sonido que parece una E, pero es un Shua, Z-E-N, Z-E-N. Entonces, eso es, digamos, las sílabas que componen a esa palabra. Voy a hacer lo siguiente, miren, voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a, ya que las explicamos así, ahora las voy a separar, voy a separar para que tengamos más clara la sílaba. La primera es una sola sílaba, pero esta ya decíamos, esta es una sílaba y estaría, digamos, hasta acá, representada en el IPA. Luego, esta es otra sílaba y estaría representada hasta acá. Después, estaríamos con esta como una sílaba y esta como otra sílaba. Entonces, la separación estaría acá. Ahora, si esto lo transliteramos, o sea, si lo escribimos como si tratase de español, que fue el ejercicio que les dejé con las últimas palabras, ¿verdad? El día viernes. Entonces, transliterado, podríamos decir, mire, esto es como una A-U-F. Es como decir, A-F, A-F, A-F. Ahora, esto es como decir, B. Luego, esto es como decir, D, A-F, B-D, pero no es como la D del español. De hecho, es un sonido como D, B-D, B-D, no es la A normal. Luego, estaríamos diciendo que esto es como una Z vibrante, ¿verdad? Pero aquí va a agregarse un sonido de U-H en medio de esto y una N. A veces, nuestro oído nos engaña y piensa que solo estamos diciendo esto con la N. Pero aquí hay un. Ahí estaríamos con cada una de las sílabas del adiós en el alemán. Pero ya dijimos que es así de largo porque realmente no es solo adiós, ¿verdad? Esto tiene que ver con eso hasta que te vuelva a ver o hasta que nos veamos nuevamente. Esa es la expresión realmente. ahora que tenemos esto así vamos a irnos al IPA y lo que vamos a hacer acá es ir ubicando estos sonidos, vamos a trabajar primero con las vocales y luego vamos a trabajar con las consonantes entonces vamos a irnos acá y repito, hay algunas cosas que todavía no voy a profundizar como lo que verían siendo los diacríticos no los vamos a tocar todavía vamos a quedarnos con los sonidos más simples entonces si tenemos acá lo que vendría siendo la palabra y tenemos la ubicación, recuerden que esto es nuestra boca vista desde el punto desde el plano lateral entonces tenemos una A como la A del español entonces vamos a comenzar a ver que en el alemán la A del español que es la A abierta esta de aquí, se usa mucho y aquí estaría voy a ir marcando el IPA porque recuerden que esto es el IPA que es esto que tenemos acá entonces esta es esta A es la A nuestra la A A luego la U les decía miren es que lo que pasa con la transliteración es que nos hace pensar que es esto es esta pero no es esta de acá por eso el IPA nos dice exactamente que U es esta es esta de aquí son diferentes U U U U U es porque la lengua se dobla de una forma diferente o sea esta es la U la que conocemos nosotros pero esta es U U U entonces se une se une U U U U no es como decir AU porque ya ahí como que voy a aullar ver como que soy algún lobo ver AU U no es L L L esas serían para la primera pero luego se mezcla un sonido de una F de ayer estuvimos hablando de eso de las F y de la relación que tiene la F con la V decíamos que la F y la V se gesticulan de ambas de misma manera vea la F se gesticula con con ese movimiento rozamiento entre el labio inferior y los dientes superiores ahí es donde decimos si le agrego un sonido es si le agregamos un sonido a la U es es el mismo movimiento para este par de consonantes entonces aquí la que usamos es entonces al completar la primera palabra de esta frase decimos auf 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 ese es el sonido ahora vamos con la otra que es la que está más larguita veamos la primera sílaba la primera sílaba comienza con una consonante que la acabamos de decir miren que curioso nos encuentran acá en esta frase dos consonantes que están relacionadas esta V en el caso de esta palabra para el alemán nos va a sonar ¿a qué? a una B B y tengamos en cuenta que no es lo mismo decir B B con el encuentro de nuestros labios esa es la B labial o sea si usan los labios o la bilabial si se le quiere llamar así y esta es la B labidental o labiodental porque es B B acá nosotros tenemos un serio problema y es que se nos ha mal acostumbrado a llamarle a una la B grande y a la otra la B pequeña y eso no existe porque no son los nombres para estas letras si los queremos llamar de hecho incluso decir que una es bilabial y la otra es labiodental no distingue es que ya de por sí el sonido es diferente la forma en la que se hacen son diferentes cuando nos referimos a la B B B ya estamos diciendo que es esa pero es es la B la que popularmente le decimos nosotros la B grande pero esta otra es B B B diferente no es el mismo movimiento y creo que esto es algo que debemos de tomar en cuenta porque acá en Latinoamérica tenemos el problema de usar el mismo sonido para las dos hay mucha gente que se acostumbra a usar el sonido labial para las dos entonces por ejemplo digámoslo con palabras nuestras nosotros decimos es la B de burro B de burro es la B de vaca y notarán que estoy haciendo el mismo movimiento o sea digo burro y digo vaca y usamos lo mismo los dos labios y no debe ser así lo correcto debe ser burro está bien así burro burro y lo correcto debe ser vaca vaca ahí sí haríamos la diferencia entre la gesticulación de ambas letras B pero es algo a lo que creo que no se nos acostumbró de pequeños se nos decía vaya haga la plana haga el silabario de estas pero no se nos decía hágalo como debe de ser sino que se escuchaba más o menos va bien bien ahora que está unida a esta un diptongo este diptongo IE pues se convierte en la I que es esta por suerte para nosotros es la misma I del español I I I o sea que aquí hemos encontrado una A como la A del español una U que no es la U del español es una U diferente es una U corta se le conoce a esta o una U entreabierta y luego tenemos lo que vendría siendo una I en este caso como la del español ahora vamos a la que les decía miren parece una A parece una A y esto se da muy frecuente en las palabras o en el sílaba mejor dicho en donde vamos a encontrar estas dos la E con la E hay que irle prestando atención a las E con las R cuando están al final de una sílaba o de una palabra en el idioma alemán porque si pensamos en algún momento que se va a leer como DER estamos bastante alejados de la realidad en este caso el sonido que corresponde a esta E R a este PAD es este que está acá A A cualquiera diría que es el mismo sonido A de aquí lo que sucede es que miren todo este bloque todo este bloque de sonidos que están acá están relacionados a la vocal A o sea son sonidos que se parecen pero se gesticulan en puntos diferentes o sea esa es la A A eso que no parece vocal también es un sonido de A en todas estas hay algo de la A pero no es como esta A la diferencia radica en que esta A de acá la hacemos con la boca abierta y con la lengua aquí acá esa es esa A pero esta A que estamos viendo acá que es del alemán es con la lengua como retractada la boca entre abierta no abierta como A sino así un poco abierta y la lengua la retractamos la hacemos como para atrás entonces hacemos A A A ese movimiento que se hace hacia atrás es parecido al movimiento que se hace en una R que se llama R retrofleja la R retrofleja es como decirle R R la lengua se llama retrofleja porque hacemos que la lengua se enrolle acá en la zona de abajo así como para atrás entonces ese mismo movimiento es el que se hace acá pero para hacer la A por eso decimos D D D no es como decir DA si no es DA es D D D D D D luego tenemos la Z que en este caso hemos dicho que realmente no es una Z es una S vibrante por eso nos aparecen acá miren la S SA es como decir SA si le pusiéramos la E es C C pero si fuera esta SA 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 tiene una pequeña vibración que es el cambio entonces esto no es lo mismo decir C a decir Z que es esto Z Z y luego esta es la E del español miren es la misma E del español aquí no tenemos mayor problema luego vamos a terminar con un sonido de vocal que es esta este es el sonido schwa el sonido schwa el sonido schwa existe en el alemán el sonido schwa del alemán se migró al inglés y el francés el portugués también lo tienen curiosamente ese sonido los únicos que no tenemos esos sonidos así somos nosotros los que hablamos español pero el resto de idiomas esto no les parece extraño porque desde pequeños se acostumbran a conocer la mayor parte de estas vocales y de estos sonidos entonces este es la lengua estática no se mueve por eso está en este punto es como el yo le llamo a esto es el punto muerto de la boca porque punto muerto porque la lengua está como en estado de reposo o sea no está ni para abajo ni está para arriba sino que está como quietecita rectecita y lo único que hacemos es una vibración acá en la garganta como pujar de ahí hacer ese es el schwa 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 entonces el schwa se representa en el IPA por esto pero en lo que vendría siendo la transliteración se representa por una uache ahora quiero que noten algo y es que este schwa está entre esos paréntesis cuando nos aparezca así eso nos quiere decir el IPA que esto bien se podría omitir y no pronunciarlo entonces significa que esto podríamos decir ah podríamos pronunciarlo sin el schwa y ahí es donde a veces vamos a escuchar a esta frase como que dicen zen zen a vida zen a vida zen y lo escuchamos de esa forma voy a vamos a terminar escuchando la pronunciación hoy que ya hemos explicado todo esto en torno a esta palabra auf wiedersehen auf wiedersehen notese que la persona que ha grabado esto auf wiedersehen no la lee con el schwa o sea esta persona si hace la pronunciación que está acá sugerida con el schwa que sería como esta biedensen a biedensen pero nos hace las sílabas auf wiedersehen auf wiedersehen a nosotros nos parece que esta es como una sílaba sola la última pero son dos diferentes es zen 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 bueno vamos entonces a practicar rapidito y ya con eso nos vamos a despedir a ver a Diana Belén practiquemos con la palabrita dígame adiós en alemán en deutsch auf wiedersehen ok ahora sería su turno Sonia perdón sería auf wiedersehen ok muy bien y terminaría con Yasmín ok excelente bueno entonces lo que hemos hecho ahora es prácticamente un análisis de una frase de una expresión del alemán muy común muy muy sonada utilizando lo que es Wichonari o RG para encontrar el IPA luego decir mire del IPA podemos sacar nosotros una transliteración al español pero es importante la única forma en la que nos damos cuenta que la transliteración no es igual que el IPA es a través de tener lo que vendría siendo nuestra tabla de ese IPA porque aquí nos está diciendo mire esto suena como A pero ya vimos que no es una A nos está diciendo mire esto suena como UH pero ya vimos que no es una U es Boucher esa suena como una U decimos pero ya vimos que no es la U sino que es U U que es diferente bueno así vamos a ir viendo otras más por ejemplo una que nos va a aparecer en muchas palabras del alemán es esta miren de repente vamos a verla ahí metida en el alemán este símbolo bueno este ya la hemos visto como en Deutsch verdad en el que se usa el diptongo con esta y poco a poco vamos a ir descubriendo otras más que son parte digamos o del del vocabulario de sonidos vocales del alemán y también hay unas consonantes que son propias de él pero vamos a irlo descubriendo poco a poco bien vamos a despedirnos entonces y primero de Dios nos vemos mañana obvídanse obvídanse gracias 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 Gracias.